Las mujeres Si Tututumia Milagrito Serrera Pase usted San Juan Así se baila la mamita la cintia Eso Para Toni Para Héctor Para Kichar Para Liva No me quiere Quiarme sin ti no puedo vivir Amame Quiarme sin ti no puedo vivir Enamorada soy de ti Sin tus besos no vivo yo Donde quiera que vayas tú Mi corazón, mi alma irá Amame Quiarme sin ti no puedo vivir Amame Quiarme sin ti no puedo vivir Enamorada soy de ti Si tus besos no vivo yo Donde quiera que vayas tú Y mi corazón, mi alma irá Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero, verdadero, traicionero, mentiroso Por eso mi amor Yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te amo Por la gente de la cuarta zona, Ana Te amo por qué te amo ¿Qué te amo? ¿Qué te amo? Amame, quiérame, sin ti no puedo vivir Amame, quiérame, sin ti no puedo vivir Enamorado soy de ti, sin tu besos no vivo yo Donde quiera que vayas tú, mi corazón y mi alma irán Amame, quiérame, sin ti no puedo vivir Amame, quiérame, sin ti no puedo vivir Enamorado soy de ti, sin tu besos no vivo yo Donde quiera que vayas tú, mi corazón y mi alma irán Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero, verdadero, traicionero, mentiroso ¡Goselo! ¡Bucalpa! ¡Arriba, carriba! ¡Chicas, un grito!